Hey que tal gente de YouTube, estamos en un nuevo video noticiero de las bonificaciones que mete Rockstar en GTA V Online cada semana Que como saben estas bonificaciones van a estar disponibles a partir del día de hoy hasta el próximo día miércoles 7 de abril para que las aprovechen Así que ya saben que vamos a reventar este video de likes a más no poder porque vamos a por la meta de 10.000 me gusta, 10.000 likes Y por supuesto que absolutamente todo el mundo se suscribe aquí al canal que es totalmente gratis Porque estamos ROA, tu 400.000 suscriptores Y que por cierto comentarles que este fin de semana pasado ya entregamos los dos primeros premios a los ganadores del sorteo de los 300.000 Ya saben todos los detalles al final del video Pero ahora si que sin más comenzamos Y para comenzar con la sección de las bonificaciones tenemos que en los 5 mapas del mod versario de zona de salto Contamos con el triple si, el triple de recompensa en cuanto al RP y el dinero Que la verdad esta bastante divertido se los digo de una vez Así que si se los recomiendo por si lo quieren jugar Y aquí no acaba la cosa porque apenas viene lo bueno en serio Hagan ventosa con helado si pueden porque se viene, se viene Ya que en esta semana contamos con el doble si, el doble en las ventas de moteros Es decir en absolutamente todos los negocios de moteros que vendamos en esta semana vamos a ganar el doble Solo mira eso papá una locura de ganancia Aparte de que también contamos con el doble en cuanto a los trabajos y desafíos de moteros Y ya por último con el doble tenemos que en absolutamente todas las actividades de paracaidismo Que sepa quien se acuerda de esas actividades Bueno también tenemos en estas actividades al doble Así que a farmear millones con el club de moteros se ha dicho Es que solo fíjate con una sola venta del negocio de cocaína Si lo vendes al máximo Con todas las bonificaciones posibles puedes llegar a ganar casi un millón de dólares por cada venta del negocio de coca Y como siempre mi consejo que les puedo llegar a dar es que jamás vendan solos Ya que ahora que están los dobles en las ventas de moteros Es cuando más están los griffers para destruir las ventas de la gente Ya sea simplemente molestar Aunque si tú me pudieras decir es que oye chuba yo no tengo nadie con quien vender Pues no te preocupes ya que sabes que aquí en el canal tenemos un servidor de Discord oficial En el cual puedes encontrar a muchísima gente tanto de Play como de PC como de Xbox One La cual te aseguro que vas a estar dispuesto a ayudarte tanto en tus golpes como en tus ventas En lo que tú quieras papá Así que ya te lo sabes Discord del canal aquí abajo en la descripción Y que de hecho hablando del paracaidismo tenemos que en cuanto al paracaídas principal Paracaídas de reserva, humo de paracaídas y por último mochila de paracaídas En estas cuatro cosas que les acabo de mencionar absolutamente todo está gratis Sí, gratis Y que les aseguro que no soy el único que tiene amigos que son niveles 500 aquí Y ni siquiera tienen el paracaídas comprado Así que aprovecha lo que es gratis Llora muchísima atención porque pasamos con el coche de la rueda de la fortuna del casino esta semana Que como ven en pantalla tenemos a Little IRCX Un de los últimos coches que salieron con el último DLC Una belleza Y que como saben este coche en la tienda de Legendary Motorsport está en un precio de 2.600.000 dólares Sí, lo sé, está bastante caro Pero que ya sabes que con la promoción que tenemos aquí en el canal Te lo puedes llevar totalmente gratis sin pagar ni un solo centavo Y tú te preguntarás, ¿pero cuál es esa promoción? Pues muy simple, lo único que tienes que hacer es darle like a este video, sí, darle me gusta Y suscribirte al canal que es totalmente gratis Así que con estos dos pasos hechos automáticamente Tus posibilidades de sacarte el coche de la rueda de la fortuna del casino en esta semana aumentan en un 500% Sí, lo sé, no me vas a creer, pero pruébalo y vas a ver que es totalmente cierto 100% real no fake Incluso puedes preguntar en los comentarios y vas a ver que ningún caballero me va a dejar mentir Llora muchísima atención porque pasamos con la primera sección de los descuentos Comenzando con el 40, sí, el 40% de descuento en absolutamente todos los hangares y sus renovaciones Después continuamos con el 40% de descuento en absolutamente todos los garajes del juego Es decir, absolutamente todos los garajes del casino, del negocio de maquinitas, del negocio del club nocturno Del taller de la arena, los garajes de oficina también Y por supuesto, como no, también el del centro de operaciones móviles Y bueno, ya también con otro 40% de descuento tenemos al Visione Y ahora pasando con el 30% de descuento tenemos al nuevo helicóptero que salió en el último DLC El cual se llama el Anihilator Furtivo Y ya por último también tenemos absolutamente todo lo siguiente que les voy a mencionar Con 40% de descuento, comenzando con el Cargo Bob El Coquete 10 ¡Uh, papá, qué belleza de coche! También tenemos con descuento al avión Howard Al helicóptero Valkyria Al avión Vestra Al helicóptero Maverick Al Outlaw Al Dinkazugui Y ya por último con 40% también tenemos otra joya, el cual es el Sultan Classic Y ahora pasamos con la carrera premium de esta semana, la cual se llama Autopisa de Cenora Después le seguimos con el contralog, el cual se llama Grove Street Y por último tenemos el contralog del RC Bandito, el cual se llama La Fuente Blanca Que como saben siempre, cada semana se los recomiendo que hagan todos los contraloges Porque como saben, por cada contralog que logres te van a pagar más de 100 mil dólares Y si logras completar la carrera premium en primer lugar te van a pagar más de 80 mil Así que sí, 100% recomendado Y ahora pasamos con los descuentos y beneficios exclusivos para los miembros de Prime Gaming Comenzando con la estación del sonar del Kozatka totalmente gratis Después le seguimos con los 200 mil dólares que nos dan cada semana por simplemente jugar al GTA V Online Continuando con el 80% de descuento en el Savestra Seguido de un 40% de descuento en la nueva Manchester Scout Es decir, la nueva motocicleta del último DLC al Cayo Perico Y por último tenemos con 35% de descuento la Slam Truck Y les recuerdo que estas bonificaciones de Twitch Prime estarán disponibles durante las próximas dos semanas Así que quiere decir esto que la próxima semana se va a repetir estas mismas también Pero bueno, ya pasando ahora sí con lo siguiente Tenemos que absolutamente toda la gente que tenga membresía de PlayStation Plus Ya pueden canjear su millón totalmente gratis para GTA V Online Simplemente se van a la tienda de PlayStation Store Después se van al GTA V Y en complementos van a encontrar el millón de GTA V Online Así que simplemente le dan a aceptar, lo compran, aunque no les va a cobrar absolutamente nada Y pues ya automáticamente cuando entren al GTA V Online se los va a dar Esto únicamente para los de PlayStation Y ahora pasamos a su sección favorita donde vamos a hablar un poquito acerca de los últimos rumores Noticias, bueno, toda la actualidad de GTA V Online Que déjenme les digo que esta ha sido de las semanas más intensas en cuanto a rumores Así que comenzamos Y para comenzar tenemos un rumor de una página de insiders de PlayStation La cual ya se ha ganado una fama de ser confiable Ya que en muchísimas ocasiones ha resultado ser verídico lo que dicen Y en otras también se han equivocado Pero en esta última semana salió una locura de notición Ya que ellos anunciaron los juegos que van a estar gratis para los miembros de PlayStation Plus Ya sabes, esos juegos que regalan cada mes por simplemente tener Plus, ¿no? Pues resulta que bueno, ahí tenemos los juegos de abril, los de mayo Pero muchísima atención en Junio Que menciona que en el mes de Junio vamos a tener gratis el GTA V Pero la versión remasterizada Incluso ahí te dice únicamente para la PlayStation 5 Por lo cual podríamos decir que si eso llegara a ser real Pudiera ser que unos meses después llegue un nuevo DLC Como pasó en aquel entonces que los verdaderos OGs no me dejarán mentir Que cuando recién salió esta versión de la Play 4 y la Xbox One Un poco después salió la actualización de los golpes Es decir, desde el golpe a fleca hasta el Pacific Standard Que para los que lo recordarán, en serio fue uno de los DLCs que más ha cambiado la historia de todo GTA V ¡Una locura! Así que esperemos que también con esta nueva versión de GTA Pues por lo menos traigan un DLC que diga ¿Sabes qué? Vale la pena meterse ahí a jugar Pero que sobre todo este nuevo DLC que se venga a hacer para absolutamente todas las consolas Como lo fue lo de los golpes Y ahora ya pasando con la siguiente noticia Tenemos que en las próximas dos semanas tendremos un nuevo parche en GTA V Tal y como ha estado ocurriendo en las últimas semanas Que de repente ahí te metes a jugar al GTA Y te dice que hay un archivo de actualización Y que bueno, ahí lo instalas y listo, ¿no? Y ya saben, estos parches son únicamente para reparar bugs y errores en generales del juego Así que para que lo tengan previsto en las próximas dos semanas Y bueno, y ahora para continuar tenemos de vuelta uno de los rumores más grandes Que han existido en toda la serie de GTA V Online Y efectivamente me refiero al del Mile High Club Que como saben, este DLC lleva sonando muchísimos años Y al final nunca pasa nada Pero resulta que esta semana varios jugadores reportaron que notaron cambios en el Mile High Club Aunque sinceramente yo no vi ninguno Pero bueno, muchos dijeron que si habían visto uno que otro cambio Así que si esta semana me pudieran enviar un mensaje directo con los cambios que tuvo en el Mile High Club Se los agradecería muchísimo para mostrarlos en el próximo noticiero El cual parece bruma, pero cuando lo vi yo también dije ¿Pero qué está pasando? ¿En serio es esto cierto? Y es que esta semana se hizo muy viral el TikTok de un chabón en el cual hablaba Que va a haber un nuevo DLC sobre sneakers Sí, literalmente, como lo acabas de escuchar Que va a haber una tienda de sneakers en GTA V Y hasta incluso en el video nos muestra una ubicación en la cual asegura que así no estaba antes Que recién lo acaban de modificar en el mapa Y te digo, tampoco es como que me haya metido así a verificarlo si es real o no Y siendo sincero, yo sé que de repente Rockstar ahí sorprende con sus DLCs Así que díganme ustedes en los comentarios ¿Les gustaría un DLC así? Y ya por último en esta sección tenemos un error que me estuvieron reportando muchísimo Por mis mensajes que me enviaron por Instagram En el cual me comentan que ese error que te aparece en la pantalla de alerta de Rockstar De que no se pudieron descargar los archivos del juego De que no se pudo conectar al GTA V Online, no sé qué cosas O que simplemente los servicios de Rockstar no están disponibles Que por cierto, qué guapo reflejo, eh Uff, mi bro Pues ahí siguen persistiendo sus problemas desde la semana pasada A ver si esta semana por lo menos Rockstar hace algo para corregir este error Y más porque ahorita estamos de vacaciones Bueno, solo dos semanitas, pero algo es algo Y hasta aquí la actualidad en esta semana sobre GTA V Online Que ya saben que si tú quieres aparecer en esta sección en el próximo noticiero Me puedes enviar tu noticia, tu rumor, tu teoría, cualquier cosa que te ocurra en el GTA V Online A lo largo de esta semana Aquí a mi Instagram, el cual lo tienes aquí en la pantalla por mensaje directo Y así tendrás la posibilidad de aparecer en el próximo noticiero en esta sección Y hasta aquí el video noticiero de esta semana Que ya saben que si les gustó Pero sobre todo si les sirven que sea un poquito de algo Se los agradecería muchísimo si me dejan su grandísimo like Ya que en este video vamos a por la meta de 10.000 me gusta, 10.000 likes Y por supuesto que absolutamente todo el mundo se suscriba aquí al canal Que es totalmente gratis Porque estamos ROA, tu 400.000 suscriptores Y les recuerdo que el día de hoy a la 1 de la tarde Hora en el centro de México estaremos en directo por mi canal de Twitch Ahí jugando y aprovechando estas nuevas bonificaciones Así que si te quieres pasar a jugar un rato conmigo Pues ya sabes que eres totalmente bienvenido Mi canal de Twitch ahí está en la pantalla y en la descripción también Y comentarles que ya el pasado sábado se hizo en entrega De los primeros dos premios en efectivo de 100 dólares cada uno Por parte del sorteo de los 300.000 Que de hecho todo el sorteo y la entrega del premio se hizo en directo por mi canal de Twitch Y les aviso que el próximo lunes 5 de abril a la 1 de la tarde Hora en el centro de México estaremos en directo por mi canal de Twitch Entregando la segunda parte del premio de los 300.000 Que ya saben para que sea valida la entrega del premio De sacar al ganador y ahora si que sin mas ya saben Yo soy WaratBron y me despido hasta aquí el videazo del día de hoy Y sin mas hace mancha chao